En un hecho sin precedentes en la ciudad, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta arrojaron un químico a la cara de una joven en el barrio Cincuentenario cuando transitaba por una de sus calles y en el intento de ellos de robarle sus pertenencias, entre ellas su celular. Este familiar de la víctima narra lo sucedido. Ella se encontraba, se desplazaba a través de la niña del colegio cuando dos sujetos en una moto se acercaron a ella. Primero pasaron, la vieron y se devolvieron y uno la abrazó por el cuello, la tenía abrazada y empezó a forseguirla y decirle cosas para quitarle el teléfono. Entonces ella debido a eso y la misma comunidad no dejó que ella, no se dejó robar. Entonces al ver la algarida de la gente, le echaban el polvo porque ella no reconoce y le daban con la caja como que el puñal dice ella, le golpeaban en el pecho y ya al ver el alboroto de la gente, o sea, tomaron en fuga, se fueron. En este momento dice que le rasca mucho la piel porque le tiraron un polvo y no ve, está tipo ciega, no ve muy bien, ve muy borroso. Ya los médicos le colocaron medicamentos, estamos esperando que pase el alzo del tiempo y a ver que la valorizan, que le dicen. El ataque dejó sin visión a la víctima que de inmediato fue llevada por miembros del cuerpo de bomberos voluntarios a un centro asistencial. Los bomberos reaccionaron muy rápido, llegaron al, no, pasaron ni cinco minutos cuando ya estaban reaccionando, la gente pues, lo único que hizo fue al mar a la algarabía y vea, ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. Y ella también en su desespero empezó a gritar. ¿Alcanzaron a llevarle algo? No, o sea, ella dice que le quitaron como dos mil pesos que tenían. Imaginen, son tan miserables que prefieren robarse, pegarse de una insignificancia en vez de hacer algo más productivo. ¿Qué dicen los médicos? Estamos esperando que los medicamentos hagan efecto, pero por el momento ya le ha bajado, o sea, gracias a la comunidad que la lavaron, le hicieron buenos lavados, la bañaron como quien dice, pero le quitaron mucho lo del químico que le fue arrojado. La joven menor de edad, mientras era robada, fue atacada también con arma blanca por los desconocidos cuya motocicleta quedó plenamente identificada según los testigos. Sí, en sí, y bueno, es una moto tipo boxer, negra con verde, las placas son Z, SI, 55E. O sea, las placas son una moto boxer, negra, con colores verdes, la placa es Z, SI, 55E. ¿Cómo están vestidos? O sea, no le sabría decirse que es una persona del mayor, mono, de barbao, y un blanco, y el otro es el sujeto que es conductor, es un moreno, tipo de 30 años, morenito él, muy gordo pues como quien dice. La víctima es atendida a esta hora por los galenos que intentan recuperarle su visión plenamente y el caso ya está en manos de las autoridades competentes.